... Inclusiva Radio, un programa más, hoy dedicado al deporte inclusivo, nuestros héroes, dentro de este ciclo, diferentes programas que tenemos con gente relevante del sector, relevante del deporte, tanto federaciones deportistas. Hoy tenemos dos invitados de excepción, del mundo del powerlifting y del pterofilia, y vamos a comenzar con Ayman Kicci. Buenos días. Buenos días. Ayman Kicci es presidente de la Federación Madrileña de Alterofilia durante los últimos siete años y también dirige la escuela, el gimnasio Siderópolis durante los últimos 20 años. Referencia en Madrid y en España por sus éxitos y por la evolución que ha seguido. Ayman ha sido nueve veces campeón de España, varias veces en diferentes modalidades, campeón de powerlifting principalmente. Y bueno, venimos a tu casa, a la Federación. Luego veremos, después estaremos con José Manuel Abud, que se va pronto a campeonatos internacionales para aspirar a Tokio 2020. Pero de momento, presidente de la Federación, presidente de un club. Bueno, de un club no, que no lo puedo combatibilizar. Entrenador de un club y presidente de una federación. Y presidente de una federación. Y luego competiciones varias dirigiendo a tus deportistas. Sí, eso sí, soy entrenador profesional. ¿Cómo compaginas? ¿Cómo puedes compaginar estas labores? Pues trabajando mucho, que te voy a decir, que no sepas tú ya. Trabajando mucho, muchísimo y buscando siempre el hueco para aprovechar cada segundo. Buscando a personas y encontrando personas que te ayuden, que sean de confianza, intentando delegar. No es fácil, no es fácil porque una cosa tan pasional, tan vocacional como es el deporte y como son estos deportes de fuerza que obviamente no tienen unas retribuciones económicas grandísimas, pues tienes que encontrar a personas con mucha pasión y que además sepan de lo que están haciendo. Entonces, no es fácil. ¿Cómo encuentras vos? Un equipo, tener un buen equipo. Bueno, es importante en todos los sectores, es importante tener un buen equipo. La dificultad creo añadida en un sector como este es que, bueno, que es algo, como decimos, muy vocacional. Con lo cual, encontrar a personas con vocación que además tengan conocimientos y tengan ganas y tengan la disposición para hacerlo, pues es difícil. Si tienes a ese equipo, las cosas van saliendo adelante. Gestión, deporte, ¿cuál es tu parte favorita? Habiendo sido nueve veces campeón de España, el deporte ahora lo practicas también, pero de otra manera. Muy poquito, ya por lo que hacía menos de lo que debería. ¿Qué te parece más complicado? No, no creo que sea nada más complicado que lo otro. Creo que son momentos de la vida y yo siempre tuve claro que quería ser entrenador. Y bueno, pues es una fase cuando eres deportista en la que te preocupas por ser deportista, en la que sientes determinadas cosas que te afectan de determinada manera. Cuando eres entrenador, sientes otras cosas y te afectan de otra manera. Cuando eres presidente, sientes otras cosas y te afectan de otra manera. Cuando eres empresario, que yo también soy empresario del sector deportivo, pues también te preocupan otras cosas y las sientes de otra manera. Entonces, todas esas cosas, bueno, pues son puntos diferenciados. No creo que una cosa sea más difícil que la otra. Al final te completan, te hacen una persona integral, un profesional integral porque has vivido el mundo del deporte, has vivido ahora el mundo del deporte desde fuera, como entrenador en cierto modo. Y también eres gestor. Tienes diferentes puntos de vista para ayudar al deportista, que es de lo que se trata. Al final es de lo que se trata tanto el club, como entrenador, como la federación. A ver, supongo que a nivel global, bueno, pues el hecho de haber tocado todos los palos, como dices, pues te pueden complementar un poco como profesional del sector. Lo que pasa es que yo siempre intento ser muy honesto conmigo mismo y gestor soy malo. Así que para eso tengo un equipo, como te decía antes, bueno y que me ayuda. O sea, lo que soy es una persona pasional y que vive esto, entonces intento hacerlo, soy una persona que intento hacerlo cada vez mejor y para eso busco a otras personas que lo hacen mejor que yo. Como deportista es que hace ya tanto tiempo que dejé de ser deportista de competición que, hombre, todavía, de verdad, hay veces que ves a un alumno que falla el levantamiento y te entra ese gusanillo. Me cago en la leche, le voy a dar yo y le voy a enseñar a este cómo se hace. Pero, pero, no sé, supongo que sí, que como dices tú, te complementa una cosa con la otra, entiendes las cosas desde muchos puntos de vista y ser entrenador habiendo sido deportista, pues te ayuda a entender lo que estás sintiendo. También creo que puede haber grandes entrenadores o grandes gestores que lo sean sin haber sido antes deportistas. Ojo, que lo tienes, creo que es un punto a favor. Que no lo tienes, creo que se puede ser un gran profesional también. Seguro que sí. Tienes un equipo detrás, una junta directiva, apoyos de todo tipo que hacen el trabajo y según tú, mejor que tú, no lo creo. Pero, bueno, también esa ilusión, esa pasión se traslada, ¿no? Y tú eres un exponente. En cualquier caso, las cifras que me has comentado de la federación, en este caso, son notables, son de notable alto, ha habido un crecimiento exponencial. ¿Puedes comentarnos brevemente ese crecimiento de la federación? Bueno, hemos, a ver, a nivel, como digo, desde que accedí a la presidencia por primera vez, hace siete años, he ganado dos elecciones. Pues, la verdad es que los números sean, a nivel deportivo, pues sean, por ejemplo, el número de licencias se han multiplicado prácticamente por 20. El número de clubes, éramos tres clubes en Madrid, ahora hay 22 clubes. A nivel económico, o sea, tenemos más de diez veces el presupuesto que teníamos antes. Recursos, hoy por hoy somos una federación con una cantidad de material deportivo que, por ejemplo, antes, directamente es que era un poco absurdo, ¿no? Pero, y un poco vergonzoso reconocer como presidente, aunque yo no lo era en aquella época, que una federación de un deporte olímpico no tenía material deportivo para desarrollar ese deporte. Hoy por hoy, después de tanto trabajo, pues creo que debemos ser una de las federaciones de España con más material, si no la que más. Pero bueno, también el material puede estar muy bonito y estar ahí en un almacén que si no se usa no sirve para nada. Entonces, en ello estamos, en darle uso. Esto es en cuanto a números. Sí, hemos trabajado mucho, hemos conseguido indiscutiblemente muchos recursos. Pero, como digo, lo importante luego es sacarle provecho. Y ahora, si seguimos adelante con el proyecto que tenemos, el objetivo va a ser sacarle provecho, no solo conseguirlo. Lo que pasa es que, cuando llegamos a la gestión de esta federación, decíamos, vamos a sacar campeones, que al final es el objetivo que tiene. Ese es el objetivo de un deporte olímpico en federado. Efectivamente, es sacar campeones. Entonces, dices, vamos a sacar campeones. Y dices tú, vale, si no tengo las herramientas, ¿dónde los voy a sacar? Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a trabajar para tener las herramientas. Ahora que tenemos las herramientas, creo que nuestro deber se tiene que enfocar, nuestro trabajo se tiene que enfocar a sacar esos resultados. Y esos verdaderos objetivos que tiene que tener una federación. Yo estoy, de verdad y de corazón lo digo, más que orgulloso y más que satisfecho de lo que hemos conseguido en estos años. Pero somos conscientes también de que partíamos de una situación casi ridícula. Con lo cual decir, joder, ¿cuánto has conseguido? Sí, es verdad, hemos conseguido mucho. Pero es que también el punto de partida era bajísimo. Sí, tres clubes hace siete años, o más o menos. Sí, tres clubes de un deporte olímpico en la Comunidad de Madrid. Es un poco triste. Y, ojo, éramos tres clubes serios, los tres. O sea, ahí éramos tres clubes que nos lo hemos tomado muy en serio, que nos hemos peleado en las tarimas mil veces, que nos hemos peleado en los despachos mil veces. Pero también tengo que reconocerles a los dos clubes y les envío un saludo a ambos, tanto al Club Vallecas como al Club Retiro y al Club Siderópolis, lógicamente, que siempre nos hemos apoyado también. Es decir, cuando hemos necesitado algo, los unos de los otros nos hemos ayudado en todas las direcciones. Y cuando hemos ido en conjunto a competiciones nacionales, luego de eso también íbamos de la mano. Pese a que nos hemos peleado mucho también. Por supuesto. Pero el trato es muy bueno. Bueno, te has peleado en la madera, como dices, y fuera de ella. En todo caso, Siderópolis, el club para el que trabajas como entrenador y tienes tu función aquí, también ha crecido. En 20 años, 21 años en septiembre, me has comentado, también ha crecido mucho los últimos años. ¿Cuál es tu balance, esta evolución? O incluso hacia dónde va, si hemos llegado al límite. Tienes campeones, campeones de España, tienes campeones internacionales. ¿Hasta dónde está el límite del club? A ver, es muy difícil plantear en unos minutos y que me entendáis de dónde partíamos y dónde hemos llegado y dónde queremos llegar. Sinceramente, creo que no hay límite, porque en el deporte las cosas no se acaban. O sea, una vez que eres campeón olímpico, que quizás sea lo más que puedes conseguir, pues siempre puedes decir, bueno, pues ahora quiero ser dos veces campeón olímpico. O sea, es un ejemplo. Obviamente no es tan fácil, pero límite creo que no hay. La cuestión es entender un poco cuando empezamos, en el año 98, cuando empezamos en el mercado, por ponerlo de una manera un poco mercantil, por hablar de una manera un poco mercantil, ni siquiera existía la figura de un club de fuerza privado. Entonces, fuimos los únicos en España durante muchos años que nos dedicábamos a esto y que encima cobrábamos. Por ello, los clubes de halterofilia estaban casi todos en sectores, o sea, en polideportivos públicos o en instalaciones cedidas por sus comunidades autónomas o por sus ayuntamientos, etc. Y nosotros fuimos los primeros que dijimos, es que yo quiero hacerlo de manera privada, yo quiero que sea mi profesión, yo quiero ser entrenador y quiero que sea mi profesión. Entonces, sacar ese proyecto adelante de esta manera fue complicado. Hoy ya no somos los únicos, han pasado 20 años. Sí que durante este periodo hemos tenido muchas veces, que voy a usar una palabra fea, pero la que a mí me venía siempre a la mente, teníamos un poco que prostituir a veces el producto. Es decir, para yo poder tener un club de halterofilia, una sala de halterofilia, una sala de powerlifting, yo tenía que vender otras actividades perfectamente lícitas, pero que no era lo que nos gustaba. Entonces, al final, ¿qué decíamos? Bueno, pues venga, pues voy a tener una sala de musculación, voy a tener una no sé qué. Entonces, todas esas actividades las teníamos como mero ingreso económico para poder sostener el club. Sostenibilidad del club completo, pasada en diferentes actividades. En diferentes actividades que no eran las nuestras, no eran las que nos apasionaban, las hacíamos lo mejor posible, porque eso sí que ha sido una bandera que hemos tenido siempre por delante, el decir lo que hagamos, vamos a hacerlo lo mejor posible, pero no era nuestro producto. Hoy, el Club Siderópolis prácticamente, en su totalidad, vive de las actividades. Para mí eso ya es un grandísimo, grandísimo, grandísimo logro. Que estemos en una instalación privada, manteniendo una instalación como Siderópolis, que no es precisamente pequeña ni barata, y podamos, pues los profesionales que vivimos de esto, vivir de ello, creo que es el gran logro que hemos conseguido. Es un logro, es un lujo. Luego daremos una vuelta por las instalaciones deportivas, en este caso. Estamos en el centro de Madrid, estamos en la Almena de Madrid. Y, bueno, tocando la parte deportiva como entrenador, tienes a José Manuel Abud, que vamos a hablar luego con él. Sí. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué especificidades tiene el entrenamiento del para-powerlifting? Del que somos referente también, en España, Europa y el mundo. Sí. ¿Qué especificidades tiene? ¿Qué preparación tiene diferente al powerlifting tradicional? Bueno, a nivel técnico, perdona, continúa. ¿Cómo apoyas a alguien que quiera o llegar a lo más alto, como José Manuel, o a alguien que quiera empezar y entrenar? A ver, nosotros empezamos a trabajar con deportistas con discapacidad física, antes incluso de tener Siderópolis. Nosotros, yo ya era en el año 96, si no recuerdo mal, fue la primera vez que arbitré un campeonato de España para powerlifting, de levantamiento de peso con personas con discapacidad física. Pero es verdad que no empezamos a entrenar con ellos, porque en Madrid prácticamente había un par, tres, cuatro de buenos deportistas en Madrid, pero cada uno entrenaba en su gimnasio, en su mundo. No existían clubes, no estaba organizado como hasta ahora. Entonces, bueno, pues fue hace siete, ocho años cuando empezamos ya a entrenar con las personas con discapacidad. Lo primero que nosotros nos planteamos, que el equipo de aquí deportivo de Siderópolis nos planteamos, es que nosotros no íbamos a entrenar a personas con discapacidad, que nosotros íbamos a entrenar a deportistas, que tenían una circunstancia excepcional que es que tenían una discapacidad, pero eran deportistas. Con lo cual, esto que parece una obviedad, no lo es. Porque hay veces que lo primero que te sale, si no estás acostumbrado, a mí me pasaba hace unos años, es mirar a la persona con discapacidad. Y hoy por hoy, cuando yo veo entrar a José Manuel o a cualquiera de los otros miembros del equipo, veo a José Manuel o a cualquiera de los otros miembros del equipo. Entonces, bueno, pues sí, es cierto, le tengo que poner en algunos casos los discos, o le tengo que sujetar para que no salga volando porque no tiene equilibrio con los pies, en alguna máquina o lo que sea. Pero al final, lo que tenemos muy claro es que estamos entrando con deportistas. Y si el deportista tiene ganas de entrenar, va a conseguirlo. Y si a uno le tengo que, sentado desde la mesa de la sala de entrenamiento, muy cómodamente le tengo que dar una voz y decir, oye, pues haz esto o haz lo otro, pues se lo hago. Y si a otro me tengo que levantar y le tengo que enseñar de pie, me levanto y le enseño de pie. Y si a otro le tengo que poner los discos, le pongo los discos. Entonces, para mí al final es igual. Eso a nivel filosófico, por así decirlo. A nivel deportivo, a ver, es más complicado porque hay más factores a tener en cuenta muchas veces. Por ejemplo, vale, aquí en Hidropoli lo tenemos 100% adaptado. Cada escalón tiene una rampa, cada puerta es doble, cada acceso, todo, todo. El 100% del gimnasio, la separación entre los pasillos que hacemos entre máquinas o entre puestos de entrenamiento. Hay espacios suficientes. Todo, todo, todo. Siempre que movemos cualquier cosa pensamos en que las personas que entrenan aquí en silla de ruedas puedan pasar y puedan entrenar también. Pero claro, en la calle no. Entonces, muchas veces tienes que adaptarte a que ellos vienen con unas condiciones que no son las mismas que las tuyas o que las mías. Que es que yo muchas veces estoy en recepción, veo desde el escaparate que llega José Manuel con el coche, que le tuvimos que pedir una plaza para que pudiera aparcar. Y es que desde que le veo que llega con el coche hasta que entra por recepción han pasado 15 minutos. Porque entre lo que baja del coche, entre lo que monta la silla, se vuelve a no sé qué, no sé cuántos. Y estamos hablando de un atleta paralímpico de nivel internacional. No estamos hablando de una persona de 90 años que no puede ni moverse. Entonces, si esas dificultades tiene él, pues imagínate otras personas que no. Entonces, con ellos, bueno, pues tienes determinados cuidados, bueno, es que no quiero decir cuidados, determinados detalles, como ayudarles en determinadas cosas que van, que tienes que tener en cuenta, pero nada más. Aparte de eso, entrenan como todos los demás. ¿Cuántos años lleva José Manuel contigo? José Manuel conmigo lleva unos 5 años. 5 años. 5 años. Antes hacía. Sí, yo le conocí en su primera competición. En su primera competición. De hecho, yo iba a arbitrar en su primera competición. Y tras la competición se acercó con otro compañero del equipo, que es José Luis Permuí, que ha sido también el mejor levantador de España en silla de ruedas. Hasta que precisamente José Luis metió a José Manuel y a José Manuel le ganó en las últimas competiciones. Aunque estoy convencido que José Luis no se va a quedar callado y sentado. O sea, le seguiré plantando cara. Pues me le presentó y me dijo, mira, oye, que estamos pensando en ir a Siderópolis a entrenar ahí con vosotros. Yo le dije, aquí estamos. Y hasta hoy. Qué bien. Hasta hoy. Volvamos a la federación. Y para ir terminando. Retos de la federación. Hemos visto el crecimiento exponencial tanto de federados como de actividades como de servicios. Retos que tenemos para, imaginemos, dos años vista. 19, 20, 20, 21. Bueno, en particular, tú como presidente, con tu junta directiva, ¿hacia dónde vamos? Pues mira, justo estamos planteando los proyectos cara a la siguiente Olimpiada. Es decir, cuando accedes a una presidencia, como sabréis muchos de vosotros, pues estás cuatro años. Estás en una Olimpiada entera. Es decir, de 2020 a 2024. En 2020 yo tengo que convocar elecciones. Y entonces, una de las cosas que nos estamos planteando en la junta directiva actual es, ¿qué proyecto tenemos de 2020 a 2024? Y nos gustaría, de verdad, sopesar el tener un proyecto sólido y consolidado. De hecho, nos planteamos incluso el decir, mira, no debemos ser esa junta directiva, no debemos ser esa presidencia, y no me importa decirlo públicamente, que nos va a escuchar todo el mundo. No queremos ser esa junta directiva que esté en un cargo por estar, porque ya tiene el poder, porque ya tiene la federación, porque ya me he acostumbrado a ser presidente, porque ¿quién voy a ser ahora si no soy el presidente? Pues mira, yo soy Ayman Kichi, soy entrenador, soy hijo de mis padres y demás, y soy muchas cosas aparte de presidente, como lo eres tú y como lo somos todos. Entonces, estamos creando un proyecto muy bonito, y cuando lo tengamos todo cuadrado y estemos seguros de que podemos luchar por ese proyecto, es cuando decidiremos si nos vamos a presentar a la presidencia para los próximos cuatro años o no. ¿En qué se basa todo eso? Que me he enrollo mucho para decírtelo. Queremos tecnificación, que todavía no la hemos podido conseguir. Queremos que suba el número de licencias, queremos que suba los resultados a nivel deportivos, pero todo esto que te estoy diciendo tiene que ser cuantificable. Es decir, queremos un proyecto concreto. Queremos decir, el año pasado, si no recuerdo mal, obtuvimos 86 medallas nacionales, pues echaremos cuentas, veremos qué tenemos que invertir, cómo podemos trabajar, y diremos, pues queremos 110 o 120, o lo que sea, efectivamente. Pero que todo sea cuantificable. Queremos cosas muy claras. Porque como os he dicho antes, ya tenemos las herramientas, pues ahora vamos a aprovecharlas. Y queremos cuantificar, ahora que tenemos todos esos recursos, qué podemos conseguir. Estamos ilusionados. Lo que pasa es que de verdad queremos plantearlo con mucha frialdad. Con mucha frialdad. Tenemos objetivos a nivel mujer, tenemos objetivos a nivel joven. Los jóvenes nos importan mucho. Segmentado por sectores. Lo que pasa es que es cierto que lo tenemos todo en blanco todavía. Es decir, hemos hecho un lienzo y hemos dicho, ¿en qué tenemos que mejorar? En jóvenes. ¿Dónde podemos llegar? Dejalo un interrogante, que tenemos todo este año para pensar. Mujeres, ¿tenemos que mejorar? Aunque, ojo, no teníamos ninguna mujer en Madrid prácticamente. Bueno, alguna. Que tengo una alumna que se enfadó el otro día que me dijo, oye, ¿cómo que has dicho en una entrevista que no tenías ninguna? Y yo estaba. Están vigilando. Bueno, no lo sabes todavía. Vale, teníamos alguna. Teníamos a Cristina, que me va a escuchar. Teníamos alguna deportista, pero vamos, en general prácticamente ninguna en Madrid. Hoy tenemos, hoy somos, si no recuerdo mal, la segunda federación de España de halterofilia con más mujeres. O sea, tenemos prácticamente 100 licencias femeninas. O sea, 100 chicas compitiendo en halterofilia en Madrid, que no es poco. Muchísimo. Entonces, bueno, para un deporte como el nuestro es una barbaridad. Entonces, como te digo, tenemos los sectores que queremos mejorar. Ahora hay que cuantificar qué es lo que queremos. Está como esos terrenos de la playa que están urbanizados. No están urbanizados, están, como se dice, parcelados. Parcelados, efectivamente. Y sabes lo que quieres construir. Efectivamente. Bueno, Ayman Kichi, presidente de la federación, entrenador y en el club Siderópolis y líder del mismo. Yo no le conozco bien. Hemos tenido varias conversaciones en torno a la psicología deportiva, a los planes de tecnificación. Todo lo que has contado es no solo cierto, sino estás en vía ya. Planes de tecnificación se han comenzado. Y la verdad es que es una persona muy conocida. Y no porque yo la conozco, sino porque habla todo el mundo fuera de ti. Y bien. Con lo cual, eso te iba a decir. Algo bueno. Como yo no estoy, no sé si hablan. Y si hablan, no sé si hablan bien. Pues hablan mucho y bien. Y así con esas referencias vine aquí ya hace un tiempo a conocerle. Y aquí vuelvo, en este caso, con la Voz Inclusiva Radio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a ir con tu pupilo, que también es igualmente importante en la parte deportiva. Muchas gracias por todo. Yo quiero daros las gracias a vosotros, porque de verdad dais un espacio a deportes, a personas, a segmentos, a sectores, no sé cómo decirlo. Pero de personas que no tienen todos los días la posibilidad de hablar de las cosas que hacen. Y el deporte olímpico e igual el paralímpico, igual la mujer, los deportes minoritarios, etc. Son factores importantísimos que muchas veces no le prestamos atención. Y vosotros le estáis dando cabida y le estáis dando promoción. Así que de verdad, y de corazón, muchas gracias. Muchas gracias a ti. La Voz Inclusiva, tanto la Voz Inclusiva Televisión como la Voz Inclusiva Radio, eso es lo que intentamos. Pues aquí terminamos esta entrevista. Continuamos con José Manuel. Recordamos que Desarrolla Tu Mente apoya este programa, formación en coaching deportivo, neurociencia aplicada al deporte y gestión de entidades deportivas. Nos vemos en unos segundos. Buenas tardes y bienvenidos a La Voz Inclusiva Radio. Hoy con el programa Deporte Inclusivo Nuestros Héroes. Y en esta segunda parte tenemos la entrevista con José Manuel Abud. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. Recién terminado de entrenar, como puede verse. Ahora vamos a hablar del entrenamiento que acabas de hacer. José Manuel ha sido cuatro veces campeón de España. Dos veces de ellas, absoluto, todos los pesos. Y quedó tercero en la Copa del Mundo en 2016 en Brasil, en Río de Janeiro. Aparte de tener otros campeonatos de España, campeonatos de la Comunidad de Madrid en diferentes categorías. José Manuel, gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros por siempre tratar que el deporte inclusivo llegue a través de usted a todos los demás deportistas. Realmente hemos estado hablando con Ayman, tu entrenador, antes y nos ha ilustrado en cómo, digamos que cuando entras por la puerta, practicas el powerlifting como cualquiera. Simplemente necesitas algo de ayuda logística, por lo demás. Sí, cuando voy con muchos pesos, como tenemos poca estabilidad y eso, tenemos que no des la mancuerna a la vez, no a ese que se te vaya por un lado o para otro. Porque estamos hablando de 140 kilos, has terminado entrenando hoy. 143. 143 kilos, que está al límite de tu récord prácticamente. No, yo en un campeonato de España hice 146 y en un campeonato, en un amistoso de powerlifting con personas sin discapacidad hice 155. Ahora a ver si la puedo hacer válido en un campeonato internacional. Pero digamos que estás entrenando al límite, un campeonato con la motivación extra que puedes tener. Sí, sí. Bueno, hay ciertas posibilidades. Vamos a los orígenes. José Manuel, ¿cuándo comenzaste a hacer para powerlifting? Yo empecé en el 2014. Fui a un campeonato de España. Yo estuve en una residencia en Vallecas. Y ahí conocí a un amigo de Ayman, que es discapacitado, que es gallego. Y él me metió en este deporte. Fui a mi primer campeonato de España, hice 85 kilos en el 2014. El primer campeonato. El primer campeonato hice 85 kilos. Y ya luego conocimos a Ayman, empezó a ayudarnos, vinimos a Siderópolis. Y ya a la competencia siguiente hice 117. Y ya por ahí he ido progresando, progresando gracias a la profesionalidad de ellos. Sí. Y me siento muy a gusto, veo como mi familia aquí. Siderópolis, el entrenamiento, la metodología con la que trabajáis aquí es importante. Sí. ¿Tercero en Brasil? En Brasil, sí. En el 2016. ¿Con qué kilos llegaste a ese tercer puesto allí? ¿Te acuerdas? Con 115. ¿115? 115 kilos y fui bronce. Perfecto. ¿Cuál es una rutina de entrenamiento? Yo la he visto hoy porque hemos quedado un poco antes. Pero, ¿cómo te preparas? ¿Estamos a dos días de irte a Kazajistán? Sí. Mi rutina se basa en porcentaje. Cada día Ayman me lleva cierto porcentaje. Cuando no tenemos previsto un campeonato, pues ahí se maneja un poquito más... como quien dice más despacio. Sí, sí. Porcentajes menores. Exacto. Ya cuando tenemos la confirmación, pues entonces ahí empezamos dependiendo del tiempo que nos parte o improvisamos o vamos igual por porcentaje. Comienza la planificación hasta llegar al cien por cien, pero estás... Sí, el cien por cien siempre lo tocamos cuando estamos un día antes de la competición, dos días antes. Ahora mismo, por ejemplo, estabas entrenando con 143 kilos. Sí. ¿Tu objetivo para Kazajistán dentro de una semana aproximadamente, que comience el campeonato, cuál sería? Pues hacer por lo menos 155, 150 válidos. Y luego ya en agosto, pues ver si me puedo pelear por una medalla en los Juegos Parapanamericanos en Perú. Parapanamericanos en Perú, que es un poco el camino hacia 2020. Hacia los Juegos, ¿no? Que es un poco el gran objetivo. ¿Cuáles son las particularidades del powerlifting? Quiero decir, con respecto a otros deportes de fuerza. Pues a ver... ¿Por qué te ha atraído a ti incluso? Pues a mí, yo me he enganchado más, porque esto es un deporte, aparte que también se hacen campeonatos por equipo, es un deporte individual. Yo antes jugaba baloncesto, pero ahora el baloncesto, hay muchos chavales muy jóvenes y tienen mucho nivel. Sí. Y yo con mi edad no podía andar detrás de ellos en la cancha. Ya. Y entonces me vine más al deporte de fuerza. Exactamente. Aquí las cosas me han ido bien y cada día me siento más a gusto. Y aquí hay más posibilidades. Pero que, vamos, este deporte se puede complementar, es compatible con cualquier otro deporte. Comentábamos fuera de cámara, la complementariedad, lo bueno que es el powerlifting para cualquier otro deporte, para reforzar obviamente la parte alta. Ahora mismo, en el baloncesto, se están haciendo ejercicio de fuerza para fortalecerle más el tronco a los deportistas, en el tenis, en el baloncesto, se hacen muchos ejercicios de fuerza para que el atleta se sienta físicamente más fuerte. Sí, sí. Un tren inferior fuerte, al final lo que provoca en el fútbol, por ejemplo, los defensas tener un tren superior fuerte, lo que te provoca es incluso hasta presencia, ¿no? Sí, 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 sí. Estéticamente se ve también muy bonito. ¿Cuáles son terceros en el campeonato del mundo 2016, campeonatos de España? ¿Siguiente reto? Mi siguiente reto, aparte de seguir subiendo mi marca en campeonatos internacionales, es tratar de pelearme por una medalla en Perú. Y seguir aquí nacional, seguir tratando de poner mi equipo en alto y a la comunidad de Madrid también. Sí, sí. Siempre tratar de dar lo mejor de mí, por mi equipo, mi club, la federación madrileña, que apoya mucho el deporte adaptado y se han portado muy bien con nosotros. Bueno, no es poco el superar tus marcas porque ya estás muy alto, pero sí que tienes oportunidades. Ahora Kazajistán, luego Perú en agosto, todo camino 2020. Sí. ¿En 2019 tendrás varias competiciones de preparación? En el 2019 hay muchas competiciones. ¿Hasta final de año cuántas competiciones puedes llegar a tener que preparar? Ahora mismo, con el trayecto al 2020, si me llevan a todas, son por lo menos 5, quitando los campeonatos de España, que se hace uno por comunidad y otro absoluto. Un montón de competiciones. Sí, son muchas. Pero mientras, a ver, entrenamos y tenemos ilusión por competir. Porque eso es lo que nos llena de vida, la competición, el estar con un atleta que tú quieres superarlo y eso, eso es muy bonito. Eso quería ver contigo, es la fortaleza mental que tenéis. En los deportes individuales es más importante que nunca, no tienes un compañero que te anime. Claro. Como mucho tienes tus compañeros de gimnasio o tu entrenador. ¿Cómo manejas tú esa? ¿Cómo te refuerzas psicológicamente para tus objetivos? La psicología es algo muy fundamental en el deporte. Porque tú puedes tener una preparación física muy buena y sentirte físicamente muy fuerte, pero si tienes la psicología débil, la fuerza no te vale para nada. Porque la cabeza te causa muchas malas pasadas. Incluso a mí, hace una semana, he estado sufriendo mucho, pero todo ha sido debilidad mental. Ahora ya estoy tratando de cambiar el chip y seguir mis objetivos. Tienes que entrar en la goma, entrar en el banco, olvidarte de los problemas exteriores, concentrarte y ir a por ello. Efectivamente. Sí, los deportes individuales, como digo, la fortaleza mental, las creencias que tú tengas sobre ti mismo, pesan muchísimo. Pesa más que la barra en ocasiones, ¿no? Pesa más que todo. Una barra vacía, tú con un problema mental y con un problema que tú lo tengas en la mente y no lo dejes fuera, pues te hace fallar incluso un calentamiento. Sí. Trabajamos para eliminar ese tipo de creencias que nos limitan, pero ¿cuál sería tu posible límite de peso en el levantamiento? Pues mi límite de peso todavía no lo tienes. No lo tengo. Porque mientras más levanto, más quiero seguir levantando. ¿Hay una estructura física en este deporte? ¿Hay una estructura física que te limita? Quiero decir, ¿hasta dónde puedes llegar tú? Porque la ciencia te dice que con esta estructura ósea, por ejemplo, no puedes llegar a más de 200. Yo creo que eso se basa más en la profesionalidad que tenga tu entrenador. Eso, si tú tienes un profesional a tu lado, yo creo que no hay un límite. Ya el límite es cuando ya tú te sientes estancado, sea por una lesión o porque ya tu cuerpo no... Pero siempre y cuando tú tengas profesional a tu lado, tú... El límite yo no lo veo muy cerca aún. No hay límites. Tienes capacidad de crecimiento. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la entrevista. No, no. Para servirle cuando quieran. Aquí estamos y desde aquí le mandamos un beso a todo ese equipo de La Voz Inclusiva que siempre lucha por hacer que salgamos y que todo el mundo nos vea. Y desde aquí le tiro un beso a todos. Este sábado no te vemos porque te vas para Kazajistán, pero este sábado estaremos transmitiendo el campeonato de la Liga Española. Y... ¿Qué más te iba a decir? ¿Qué más te iba a decir? Sí, ¿cómo podemos localizarte? ¿Cómo puede la gente saber de ti? Pues... Supongo que vídeos de YouTube, pero ¿hay alguna forma especial de seguirte? Sí, con mi nombre me buscan en Facebook y en Instagram. José Manuel Abud. Abud Coronado. A-B-U-D. Sí. Esas cuatro letras. Y también se meten en la página de Siderópolis que siempre viven actualizándose y poniendo los campeonatos y todo eso y ahí también lo pueden seguir. Y en los listados de campeones españoles de la federación también. Sí, ahí también. Ahí seguro que te he anotado en algunas... Ahí estarás. Ahí te he localizado. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias por dedicarnos este tiempo en medio de entrenamientos y muchísima suerte para Kazajistán. Vale, siempre. Pues aquí damos por terminada la entrevista. Recordamos que Desarrolla tu mente, apoya este programa, formación, coaching deportivo, neurociencia aplicada al deporte y muy pronto probablemente neurociencia aplicada a la halterofilia, al powerlifting y a los deportes que se engloban dentro de esta federación. Disculpamos los ruidos exteriores, pero hemos preferido grabar la entrevista realmente en el lugar de trabajo de José Manuel, en el que la gente está entrenando alrededor y creo que es más real y más... ...instructivo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. No comparada, te doy señal, ¿eh? Vale. Inicio. 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 Última. Inicio. Vamos, ¿eh? ¡Vamos! Sube, sube, sube. Fuera. Vale. Ahí va. ¿Qué pasa? Si quiere que pasa. Ah, ya. Más. Tienes el nuevo 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 nuevo. Tienes el nuevo 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 nuevo. ¡Vua! Vale. Inicio. ¡Hé! Soportes. Soportes. Gracias.